hola gente cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo estamos otra vez con un trailer de que salió hace poco de youtubers o gay igualmente de y ahora voy a verlo así son los mismos del juego pasado ok ya está algunos que no conozco aquí está germán y town y vamos a la convención de videojuegos la invitación decía que juegamos a los modos virtual para una sorpresa por cierto el chico que nos invitó la tarjeta aparecía el nombre de una empresa llamada happy pig entretenimiento que extraño nombre es porque espero que los modos de la realidad virtual estén chulos bienvenidos amigos a la bienvenida a la convención de videojuegos pero antes de que recorran los demás lugares esta exposición yo creo que es testigo del último de tecnología real de la realidad virtual fau lo vi que se lo muero si pongo a hacer las lentes para empezar la demostración que ahí se sientan para prepararse para vivir una experiencia que jamás se han enviado sus vidas 1,2,3 me da uno y ahí está caía un relojito bueno nos vamos sin dejar ningún rastro de este secuestro hay gente atrás tuyo pero bueno es una imagen 3 minutos después oh es pixo ya cumpli damos capturaste a todos a todos damos ahora está en eso respectiva celda buen trabajo pig face pig face puedes irte bienvenido amigo todo bienvenido a la bienvenida a la convención de videojuegos pero antes de que recorran los demás lugares esta exposición yo creo que es testigo del último de tecnología real de la realidad virtual fau lo vi que se lo muero si pongo a hacer las lentes para empezar la demostración la verdad que se sientan que no sepa que no se sientan prepararse para vivir una experiencia que jamás se han enviado sus vidas 1,2,3 Me da uno. Y ahí está. Caía un relojito, bueno, no vamos sin dejar ningún rastro de este secuestro. Mira, hay gente atrás tuyo, pero bueno, es una imagen. Treinta minutos después. Oh, es Pixo. Ya cumplí Damo. ¿Actuaste a todos? A todos damos ahora. Está en eso, respectiva celda. Buen trabajo, Pigface. Pigface, puedes irte. Adiós. Hola, verán de esos youtubers, sabrán todos lo que es bueno. Pensarán que podrían subir las soluciones de mis juegos sin pagar. Bienvenido amigo a todos, a la bienvenida a la comisión de retos. Pero antes de que recorran los demás lugares, está en la posición que creo que es testigo de la última tecnología de realidad virtual. Por favor, vi que se logro que se pongan a hacer las lentes para empezar la demostración. Ok, se sientan. Para prepararse para vivir una experiencia que jamás se ven en vida a sus vidas. One, two, three. Me da uno. Y ahí está. Caía un relojito. Bueno, no vamos. Sin dejar ningún rastro de este secuestro. Eh, hay gente atrás tuyo, pero bueno, es una imagen. Tres minutos después. Oh, es Pixo. Ya cumplidamos. Capturaste a todos. A todos amados. Está en eso, respectivas celdas. Buen trabajo, Pigface. Pigface, puedes irte. Adiós. Hola, bienvenidos. Soy YouTubers. Sabré todos lo que es bueno. Pensarán que podrían subir las soluciones de mis juegos sin pagar las consecuencias. Pero antes de decirles a las reglas, quiero ver cuál es su reacción al darse cuenta de que han sido capturados por el muñeco más malvado del mundo. Apuesto a que tú también te mueves de ganas de verlos en sus celdas. Por tu cara, veo que es así. Está de suerte porque por primera vez voy a dejar que entres conmigo a mi cuarto de control donde podremos ver a los YouTubers encerrados gracias a las cámaras ocultas que hay en cada celda. Así como en las películas. La mala noticia es que de las siete cámaras ocultas, solo cuatro están funcionando bien así, que nos podemos ver a todos, pero igual sea divertido. Sígame. La letra que hice TV es igual al que yo uso, más o menos al tipo de letras. Mira, está aquí la panel de control con todos los nombres de YouTubers. Lily, Laina, Mogunais, Manolo, Town, Robby y Germán. Y bueno, vamos con el primero. Mira, está agarrando. ¡No! ¡Ah! ¡Videos de YouTube! De seguro es porque subí todas las soluciones de sus terribles juegos Pero no se saldrá con la suya Porque conozco todas sus trampas Y artimañas Y además de eso Sería ayudado también por alguien que es un maestro En estos juegos Así que que dicen chicos Si me ayudan a derrotar al malvado Así que ¡Pum! ¡Arriba hermano lindo! Además este no tiene tantos secretos como los otros Y que la roba Bien, da reglas Hola Laina, MosKnight, LilyCross, ManoloTV, Rovizel, Tom y Germán No me presento porque ustedes ya saben quién soy Y saben que quiero jugar un jueguito También saben que tendrán que superar peligrosas pruebas Si quieren ganar su libertad Ah, Tom es fan de Spiderman Mejor a caer que Spiderman Y como es que saben todos Porque han estado subiendo a Youtube Las soluciones de mis juegos Realmente pensaban que podrían burlarse de mi Dice que la venganza es el majado de los dioses Yo pienso que de verdad Realmente voy a disfrutar esto Aunque sé que ustedes saben muy bien de qué se trata todo esto Quiero que alguno de ustedes me haga una pregunta de rigor Solo para que no romper el protocolo Vámonos sean tímidos Este muñeco no muerde Vamos, Manolo ¿Te animas? ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego Y aunque ya se conocen bien las reglas Igual diré solo porque quiero ver sus caras de miedo mientras las digo Están encerrados en un laberinto donde he colocado trampas y villanos muy peligrosos Todos recomiendan su libertad Todos deberán superar las pruebas con éxito De lo contrario se quedarán aquí atrapados para siempre Yo podré subir videos para alegrar a sus suscriptores Lo que sería muy triste jajaja Ganar o perder Hagan su elección Se fue Click, Suscribe y te doy versión garantía Bueno Ahí está el trailer de YouTube de Submins 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 2 Próximamente saldrá el juego Y bueno ya lo jugué cuando salga ¿no? Y bueno Haré también el gameplay de Rubius Submins Que me quedo ahí uno Y bueno amigos Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Dale like si quieres Suscríbete si quieres más videos como éste También hago videos que no son gameplays pero bueno Y bueno amigos eso es todo Chau 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 Chau